Sensor activado Sensor desactivado Sensor activado Sensor desactivado ¿Qué es síntesis del habla? Síntesis del habla es la producción artificial de voz hablada, típicamente usando una computadora, llamada en este caso sintetizador de voz. Puede ser implementado en software mediante código de programa o en hardware mediante circuitos digitales en un circuito integrado. La codificación predictiva lineal es una herramienta usada en procesamiento de audio o procesamiento del habla para representar la voz hablada en formato digital comprimido. Es una tecnología que comenzó en la década de los años 60, haciendo uso de la cual Texas Instruments fabricó una línea de circuitos integrados para síntesis del habla. Esta fue una tecnología muy popular en la era de las primeras computadoras personales, la cual comenzó a finales de los años 70. La librería TOLKEY es una implementación de la arquitectura de síntesis del habla de Texas Instruments para Arduino y viene con más de 100 palabras en el idioma inglés listas para usar en nuestros proyectos con Arduino. La mayoría de estas palabras ocupa tan solamente una fracción de un kilobytes en memoria y también es posible añadir palabras propias. Esto lo mostraremos en una segunda parte de este tutorial donde explicaremos cómo grabar y codificar nuestras propias palabras en el idioma español. El diagrama de conexión es bastante simple. Conecta una de las terminales del parlante a tierra y la otra terminal a la entrada número 3 del Arduino. Si no te funciona bien un parlante suelto, prueba usar un parlante amplificado como el que se usa con las PCs de escritorio. ¡Gracias! 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 Sensor es activado. Próximamente en una segunda parte de este tutorial, mostraremos cómo grabar y codificar nuestras propias palabras en el idioma español. Y en una tercera parte mostraremos un ejemplo de control y monitoreo con notificaciones habladas usando esta librería. Si te gusto este tutorial, hazle like y suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de los siguientes tutoriales.